One Take Don de Gente 2018 Personajes y papeles, cartones en las paredes Llenos de banalidades, pero seres Recobrando saberes, no olvidaré antes Que me reprocharé y antes que el viento Llébase consigo lo que no eres Somos todos iguales, en el fondo un latido Aunque caminamos diferente sentido Vivo para dar vida al que quiera estar vivo Necesito lo creo, reprogramo cerebro Con la luz interior al hombro camino Culebrero, corazón guerrero Si sigo pensando que el bien común Básica acción para el cambio es En práctica no eres nada y El ego se quedó en tres letras Donde descansa tu infame conformismo y estupidez Títulos que te ganaste entre comillas Nosotros don de gente, letras inmortales infinitas El tiempo pasa y el mundo cada vez empeora Se desfigura, se pisura, le llega su hora La gente por dinero se devora Pues es un falso dios vestido Te perdió al que todos le lloran Hay gente que se sobrevalora y no valora Otra gente son arrogantes, son incompetentes Que no viven despiertos Que se creen mejores con sus títulos Aún estando muertos Viven en un infierno con sus autos Con sus casas pero no serán eternos Como mi rap y yo en un invierno Entes enfermos Vivirán en el olvido como sus seres queridos De quienes heredaron lo banal Mi vida es existencial y así que nunca moriré Escribiré mis textos y yo siempre seré Aquel que no haya muerto Aquel que con el tiempo renacerá Y eso es cierto Lo importante es trascender, no preocuparse del ayer Sembrar para cegar mañana lo que hoy no puedes ver Así que el equilibrio es solo una consecuencia Lo que brilla es tu interior, manteniendo nuestra esencia Viva, mantén tu mente vacía Eleva tu energía, vive en armonía Agradece por tus días Tú que vives pensando en lo que hace la mayoría Quedarías por no tener suerte como la mía Digan lo que digan que me tienes sin cuidado Viva su presente No se ocupe mi pasado que te ahogo como un trago Vago disciplina con trabajo Es la vida lo que me trajo, me relajo Domina tus palabras, también tus pensamientos Mira como pasa el tiempo y valora los momentos Que la gente brilla tan solo por lo que estás sintiendo Suelta el miedo y exhala todo lo que llevas dentro Asha 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 Gracias.